Nemo Aponte, actor de doblaje conocido por cintas como Buscando a Nemo, aseguró que fueron alteradas imágenes y audios para sacar de contexto conversaciones con sus fans. De acuerdo a las primeras denuncias, Aponte habría pedido Nudes a sus seguidores menores de edad por lo que respondió a los señalamientos a través de un comunicado de prensa. Las imágenes que han estado circulando han sido manipuladas, incluso creadas, aseguró en la publicación realizada en su cuenta de Twitter. Menor que tres pic.twitter.com barra copfiabu, Memo Aponte 1000, arroba Nemo Aponte, Januari 9, 2019 en el escrito, Memo Aponte señala que es su voz la que se escucha en los audios, y alega que estos fueron editados, están sacados de contexto, detalló. El actor destacó que su conciencia está tranquila, ofreció disculpas y añadió, mi conciencia está tranquila, sé la persona que soy, los valores que tengo y agradezco a mis seguidores por la confianza brindada. Dejo el presente comunicado como mi única y oficial declaración al respecto, concluye. ¡Suscríbete al canal!